bienvenidos de nueva cuenta a este canal y si se preguntaban en el vídeo anterior cómo le hizo ese cabrón para obtener esa cerveza así de cristalina estoy seguro que el 99% de ustedes ha probado no una sino varias veces y es la american bueno este vídeo es acerca de este aparatito que tengo acá y el cual voy a describir a continuación es una unidad de filtrado llamada buhon vino mini jet originalmente hecha para gente que hace vino en casa pero también nos puede servir a nosotros los cerveceros esta unidad de filtración llamada buhon vino mini jet y si como su nombre lo indica es para filtrar vino en tres etapas pero no creo que le moleste que la usemos para filtrar nuestra cerveza que viene dentro de la caja pues tres rollos de mangueras uno de entrada y otro de salida una manguera con un diámetro más pequeño que se conecta a la bandeja de goteo el conector de corriente eléctrica y por supuesto la unidad de filtrado esta es la vista trasera de la filtradora se ve robusta y de buen acabado el switch de encendido también se ve bastante aguantado es la manguera de la succión hacia la filtradora trae un alambre en la parte interna que sirve para que lo acomodes a como mejor te convenga así como un filtro en ese extremo se desatornilla en estas perillas para poder introducir los filtros intercalados entre las placas ah 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 El filtro que decidí usar es el número 2 o el de Polishing, también llamado abrillantador. Este remueve partículas de hasta 1.0 micras que incluyen proteínas que quedaron en suspensión, etc. El grueso de 6 micras se recomienda para separar o filtrar frutas o lúpulos que con esta cerveza no es el caso pues no se usó nada extra ni dry hopping durante la fermentación. El filtro más fino tiene la capacidad de remover partículas de hasta 0.5 micras lo cual restaría carácter a nuestra cerveza llevándose hasta levaduras restantes. Paso 1. Remojar con carácter de obligatorio los filtros. Para esto debemos usar agua estéril. Esto nos ayudará con el flujo inicial de líquido y hacer un correcto sellado entre las placas. Así evitará que nos explote la cerveza por todos lados. He leído muchos comentarios en blogs de gente que no lo hizo y acabaron bañados en cheve. Paso 2. Se colocan los filtros con la cara rugosa hacia el frente intercalados con cada placa. Los filtros solo funcionan en una sola dirección. Los filtros solo funcionan en una sola dirección. Paso 3. Y ojo que es muy importante apretar las perillas de manera conjunta y sincronizada, ya que un error en esto nos puede hacer un mal funcionamiento. Paso 4. Conectar todas las mangueras y circular por lo menos de dos o tres minutos. Paso 2 a 4 litros de agua estéril en la unidad de filtrado. Paso 5. Filtrar tu cerveza. Antes debes estar seguro que en la salida ya terminó de salir agua y comienza a salir cerveza. Es importante mencionar que la cerveza la filtres después de hacer racking, lagering o de la fermentación secundaria. Esto ayudará aún más con los resultados. La bomba es un poco ruidosa, pero no es nada que no puedas soportar. Por tan solo 10 minutos para filtrar 20 litros de deliciosa cerveza. Como último paso vamos a circular de nuevo agua dentro del circuito para hacer un enjuague de las líneas y la bomba. Después puedes lavar y guardar como acostumbres hacerlo con tus equipos. Y bien, el veredicto final de este gadget es positivo. Al final de cuentas te ayuda mucho con la clarificación de tu cerveza. Sin embargo, es un resultado que puedes obtener añadiendo aditivos a tu cerveza como gelatina, etc. Te puede ahorrar mucho tiempo para obtener una lager que regularmente tendrías en más de un mes para obtener un resultado así de claro. Este te puede acortar hasta en 21 días. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.